Máquina preparada y armada Quería hacer un video contra usted Toda la máquina preparada y armada Pero creo que va a ser para el año que viene Esta es la 97-70 Esta la compramos de segunda mano Y la compramos en época de Ya salir a cosechar y no le revisamos nada prácticamente Y ahora estamos revisando, cambiando los pulmones Los pulmones prácticamente los estamos cambiando todos Revisando por día Todo lo que es normal que se gaste Pulmones del ventilador El variador del ventilador Lo que es que nos llamamos Lo que es muy importante es que es un ventilador Lo que es que es un ventilador Lo que es que no nos llamamos Cambiamos los del acelerador Este lo desarmamos porque estaba lleno de mugre Todavía no había empezado a vibrar pero si no empiezas a vibrar la maquina Tienes que hacer un gran desarme para limpiar eso Las orejas de elefante Que son estas Estas algunos los rellena pero estos ya prácticamente no dan para rellenar Podrían arreglar pero no tiene mucho sentido Vamos a poner las nuevas Desarmamos los frenos porque no frenaban bien Es cuestión de regular y limpiar todo eso No frenaba mucho la maquina Acá igual he cambiado la maquina Para quedarse tranquilo Revisar lo de ahí abajo Hay un montón de cosas para hacer algo Acabezar lo mismo también Hay que revisar todo Esta parte que ya la desarmamos estaba floja El molinete se movía para el lado Y había empezado a gastar una pieza Ya se ajustó Cambiar las lunas Cambiar puga Hay que ajustarlo Los brazos eso Acá hay uno desarmado Este buje se mueve adentro del chasis Que no se porque lo hacen así Hay que ajustar eso por fuera Porque al mover estos brazos Se quiebran estas barras Que es donde van todas las Todas las púas y la cuchilla Se quiebran acá Que ya la safra pasada No es pasado que tenemos que cambiarla En el campo ya porque La habíamos soldado y no aguanta Si estos muchachos se mueven Se mueven de lado Esto no es de puerto Hay que ajustar allá atrás Para que esto no se mueva Para que no se mueva Digo para que no se rompa acá Están a 48,90 Hay que revisar un poco más que nada el cabezal Ya habíamos hecho zapas patinas nuevos Se habían gastado Mis zapugas, sesiones Creo que no hay mucho para hacer Un reductor vamos a cambiar listo Ya habíamos cambiado uno del otro lado y Teníamos el otro ahí para ponerlos igual Digamos para que quede todo igual Una vez si no rompió uno Por el punto de problema es Están a cambiar La estolva La usamos para semilla y abono Y abono Ahora están Un bloque Están cerradas Estamos esperando La próxima lluvia Pero calculo que lo echamos igual Ahora El 64,20 Están a 9,600 Que quedó acá De adornes No es nuestra Acá pero no No tiene nada que ver Una máquina se había quemado Se había quemado Se había quemado en una parte ahí Y así quedó Se había quemado Se había quemado El rodillo Que se había quemado Se había quemado Este es el cabezal Que conseguimos ahora hay que hacerle unas adaptaciones lo que es el enganche y eso, porque estaba en una añojola tengo que reformar el enganche y el seguro y más nada es eso patradilla, una rastra en el fondo rotativa una máquina de embruir el fardo no es nuestra tampoco, que está acá algunos acopian la pala un barro por rastra usó poco, pero funcionaba cuando se usaba un barro por rastra un circulador o paraplov o para ti, muchos lo llaman diferente este cultivador fundir este 28 pies esta con disco con disco adelante la rastra que ahora no la tiene puesta porque tiene una rastra de dientes también también hay que hacer mantenimiento ahora con cocina la ladera el aire que para el invierno a veces es necesario la bala estas son las duales del 64-20 porque antes lo teníamos como una plantadora una plantadora de 9 metros, teníamos Yondier antes la buena obra esta sin lavar todavía porque la íbamos a seguir usando ahora Yondier del 6110 lo teníamos con 3 puntos delanteros porque le pusimos la aceleradora un case o case como dijimos nosotros Parma 95 por acá el Max 110 y la otra enfadadora es la 469 hacen las corridas ahora porque había que hacer el mantenimiento más que nada arreglar las paredes, cambiarlas se gasta ambas están con con malla usamos para andar con el mosquito un poquito un fumigativo mejor dicho el PILA MAP2 27 metros ahora ayer andaba fumigando mi viejo ahí fumigando ahí echan todo un día líquido tenemos una aceleradora que casi no usamos esta es la aceleradora esta es la aceleradora nada por el momento no puedo borrar todo es de 9 metros también hasta hasta 3 2 3 4 2 2 1 Gracias por ver el video.